La caravana que sale este viernes desde San Pedro Sula la integran en gran parte hondureños, pero a ella se unirán cientos de migrantes cubanos y sudamericanos. Nos toca caminar mucho y es muy duro y muy frustrante. Los migrantes extranjeros aprovechan que el gobierno hondureño los exoneró del pago de un salvoconducto de 220 dólares que hasta ahora los mantenía varados en Danlí, al oriente de ese país. Agradecemos a Honduras que ha tenido este beneficio con nosotros y nos ha apoyado. Las condiciones en las que se encuentra este grupo migrante en la frontera entre Honduras y Nicaragua son dramáticas. Mientras tanto, los hondureños comienzan a reunirse en San Pedro Sula. Autoridades de migración estiman que unos 2.000 integrantes de la caravana intentarán ingresar por este punto fronterizo a territorio guatemalteco, por lo que movilizarán cientos de policías y elementos del ejército para impedirlo. La advertencia guatemalteca es tajante. Nadie ingresará a su territorio sin cumplir con los protocolos sanitarios y migratorios. Porque este sacrificio lo hacemos para ver el futuro nosotros algún día, de repente tener nuestras casas, nuestro alimento y que a los hijos de nosotros no nos falte eso. La última caravana migrante se registró en enero de 2022. Unos 9.000 hondureños fueron bloqueados y disueltos por las autoridades guatemaltecas. Sin embargo, unos 3.000 lograron avanzar por Guatemala e ingresar a México en pequeños grupos con el objetivo de llegar a Estados Unidos en busca del sueño americano. En Corinto, frontera entre Guatemala y Honduras, Jenny Corrado, Noticias Telemundo. Gracias por ver el video.